Gloria al Señor Dios es grande y maravilloso Aleluya Bendito sea el Señor Amados hermanos Dios me los bendiga de una manera linda y especial bendito sea el Señor Dios es bueno y maravilloso Dios les bendiga a todos los que están entrando bendito sea el Señor para siempre Dios me los bendiga a todos Aleluya que el Dios de la gloria les colme de muchas bendiciones Aleluya para mí es una gran bendición de estar una vez más con ustedes para compartir la palabra de Dios porque el Señor nos ha encomendado esta gran comisión de compartir su palabra no importa si usted no es pastor porque mucha gente piensa bendito sea el Señor que para predicar tengo que ser pastor tengo que ser evangelista tengo que ser maestro tengo que ser profeta no todo aquel que me está viendo y escuchando si usted escúcheme esto si usted ha nacido de nuevo si usted es una nueva criatura en Cristo Jesús si usted fue lavado con la sangre del Cordero usted tiene la responsabilidad tiene el el compromiso de dar testimonio de que Cristo lo libertó lo transformó lo limpió usted tiene que dar testimonio a los demás mucha gente piensan bendito sea el Señor se necesita tener tener estudio ser pastor ser reconocido no si usted y yo somos salvos y si el Señor nos alcanzó nos recató de las tinieblas a su luz admirable tenemos que dar testimonio si entonces en esta oportunidad quiero compartir la palabra esta palabra que les voy a compartir escúcheme esto iglesia en estos tiempos en que estamos en estos últimos tiempos oiga de la era de la iglesia porque la iglesia en el siglo 21 en cualquier momento el Señor viene por nosotros entendamos esto iglesia usted que me está viendo y escuchando usted que es parte de esta obra maravillosa en el mundo entero voy a compartir los tres hombres en el horno de fuego yo quiero decirles en esta hora hay que ser fiel hasta la muerte hay que ser fiel hasta la muerte hasta que Cristo venga la vida del cristiano tiene que ser cada segundo cada minuto cada hora la vida de un cristiano fiel y verdadero tiene que ser hasta que Cristo arrebate a su pueblo en las nubes un verdadero hijo de Dios no es solo hoy ni mañana es hasta que el Señor venga por su pueblo aleluya entonces quiero hablarles el tema los tres hombres en el horno de fuego usted que me está viendo y escuchando si usted quiere ir al cielo o yo tenemos que mantenernos fiel hasta la muerte en las buenas y en las malas porque nos encontramos en un tiempo amigo iglesia en todo el mundo donde va a llegar esta transmisión que lamentable entender y comprender que la palabra dice la palabra se cumple la palabra tiene su cumplimiento porque lo que Dios habla se cumple aleluya y Dios no es no es un Dios de confusión Dios no miente lo que Dios viene diciendo se cumple aquí tengo mi Biblia saque 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 la palabra de Dios y vamos a estudiar este precioso mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón usted va a entender ahora algo muy importante vamos a irlos al libro de Daniel el profeta Daniel capítulo 3 Daniel capítulo 3 bendito sea el Señor para siempre Daniel capítulo 3 versículo 17 dice así la palabra de Dios oiga aquí nuestro Dios a quien servimos oiga puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano o rey nos librará oiga y si no oiga y si no sepas o rey que no serviremos a tu dioses ni tampoco adoremos la estatua que has levantado padre nuestro que estás en el cielo te doy la honra y te doy la gloria en esta noche por tu fidelidad por tus consejos por tu amor por tu misericordia señor estoy aquí comprometido padre señor estoy Dios mío comprometido contigo para hablar esta verdad señor para hablar esta verdad que tú has puesto en mi vida en estos últimos tiempos te pedimos perdón que nos limpies que nos purifiques que nos santifiques padre en el nombre de jesús que el poder del espíritu santo nos guía a toda verdad y a toda justicia y te pido este pueblo te pido por este pueblo que nos está viendo y escuchando en el nombre de jesús te pido por este pueblo señor que bendigas a tu pueblo que bendigas a ese hombre a esa mujer que nos está viendo en esta hora en el nombre de jesús recibe iglesia en el nombre de jesús levántate persevera no te quedes postrado ahí en el suelo no te desanimes porque el señor nos puede librar de cualquier situación dios es fiel el señor es fiel para con sus hijos él es fiel si tú y yo permanecemos fiel en su palabra en su verdad en cualquier situación en que tú te encuentres dios nos va a librar aún de la muerte dice la biblia oh espíritu santo de dios por eso te alabo mi rey por eso te bendigo aleluya por eso te adoro padre tú eres la fuente de mi alma señor tú eres la fuente de mi corazón padre tú eres mi existencia sin ti estoy perdido mi señor tú eres dios mío mi andar mi caminar mi vida mi pensamiento iglesia alaba dios en este momento alaba dios en esta hora bendiga al señor dile señor te amo te adoro necesito dice la biblia en el libro de apocalipsis que cuando los ángeles alaban alaban a dios hay silencio en los cielos sabe por qué sabe por qué hay silencio en los cielos porque hay un profundo respeto hay un profundo amor adoración ante el señor ante el señor y los ángeles los arcángeles los que vienen los serafines aleluya alaban a dios y sus criaturas que somos nosotros alabamos a dios iglesia este es un ensayo nada más este es un ensayo aquí en la tierra escúcheme esto usted que me está viendo y escuchando si tú no adoras al señor aquí en la tierra si tú no amas al señor si yo no adoro al señor si yo no glorifico al señor jesús aquí en la tierra menos allá en los cielos lo vamos a hacer por eso mucha gente se van a quedar en la gran tribulación mucha gente se van a quedar porque no alaban al señor yo sé iglesia usted que me está escuchando nos cansamos trabajamos en lo secular pero dios nos da la fuerza para poder seguir adelante dice la biblia que él nos da la fuerza como el búfalo levántate en el nombre de jesús levántate tenemos un dios poderoso tenemos un dios aleluya que todo lo puede tenemos un dios que sacó al pueblo de israel al pueblo de la esclavitud tenemos un dios que hizo el cielo y la tierra tenemos un dios bendito sea el señor que hace temblar las naciones a ese dios yo le sirvo a ese dios yo le alamo a ese dios yo le glorifico en el nombre de jesús levántate levántate en el nombre de jesús levántate por el poder de la palabra aleluya puedo sentir la presencia de dios puedo sentir el poder del espíritu santo que se pasea se pasea por tu por tu lugar porque el señor no se limita él está conmigo aquí él está en centro américa en todos los seis países él está en méxico en los eeuu el señor el espíritu santo está brasil argentina uruguay paraguay el señor está en europa allá está el señor el espíritu santo o espíritu santo de dios mi alma te bendice dios mío mi alma te da adoración en esta hora humillate iglesia humilla tu corazón humilla tu alma porque el señor dice en su palabra aprende de mí que soy manso y humilde aprende de mí que soy manso y humilde dice el señor y en esta hora eso dice en su palabra no soy yo él lo dice en su palabra y yo lo estoy confirmando con su verdad con su palabra oígame esto hermanos iglesia de jesucristo los tres hombres en el horno de fuego en esta hora yo te quiero hacer una pregunta o hagámonos una pregunta que haríamos nosotros que estuviéramos en el lugar de estos hombres que haríamos nosotros en el libro de daniel encontramos una historia real iglesia quiero que usted me ponga atención escúcheme no voy a profundizarme voy a hablar el ejemplo para que nosotros sigamos el ejemplo de cristo y de estos hombres valientes de estos hombres que no le tuvieron miedo a la muerte que no le tuvieron miedo a este rey dice aleluya que se llama dabuconosor estos tres oiga escúcheme estos tres personajes no les importó su vida a estos tres personajes ahora los vamos a estar viendo quienes son ya ustedes lo saben este hombre iglesia el rey dice dabuconosor había levantado hermano perdón mi hermano perdón si no pronuncio bien ese nombre porque es muy largo pero ustedes me comprenden dicen que este hombre había levantado una estatua oiga bien bendito sea el señor dice que algunos hombres vinieron algunos caldeos acusando oiga y le informaron a este rey que habían tres hombres dice dice daniel capítulo 3 versículo 10 dice tú oh rey has dado una ley que todo hombre escuche al oír el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del salterio de las de la zampoña y de todo instrumento de música se postres oiga se postre adore la estatua de oro dice el once daniel capítulo 3 versículo 11 y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo escuche dice el 12 oiga estos hombres estos hombres caldeos dice que llegaron al rey llegaron al rey y le dijeron hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de babilonia escuchen son estos sadrack mesad y yabegnego estos varones o rey no te han respetado no adoran tus dioses ni adoran las estatuas de oro que has levantado oiga esto entonces nabocodonosor dijo con gran ira y con enojo que le trajesen a sedrack mesad y abegnego al instante fueron traídos estos varones delante del rey habló oiga habló nabocodonosor y les dijo es verdad sadrack mesad y abegnego que vosotros no adoráis a mi dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado escúcheme esto dice el 15 ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del santerio de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis oiga y adoráis la estatua que he hecho porque si no la adoráis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo y que oiga y que dios será aquel le dice oiga este rey estaba este rey estaba bendito sea el señor aleluya como desafiando a dios le dice este rey nabocunosor le dice que dios los va a librar a ustedes oiga bien y estos varones estos varones iglesia aleluya sadrach mesach y abenego ellos se negaron de postrarse hacia hacia ese dioses se oiga escúcheme perdón se negaron para la barra a esa imagen se negaron dice el 15 16 el 15 ahora pues está dispuesto para que al oír el son de la bocina de la flauta del tamboril de la arpa del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis oiga y le adoréis la estatua que he hecho porque si no le adoréis en la misma hora seréis echado en medio de un horno de juego ardiendo y que oiga y que dios será aquel que os libre de mis manos oiga el 16 daniel 3 16 sadrach mesach y abenego respondieron escuche al rey nabo con los diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto dice el 17 es aquí que nuestro dios yo te pregunto tú que me estás viendo y escuchando o preguntémonos que dios es que nosotros le servimos déjeme decirle que yo tengo yo tengo un dios poderoso yo tengo un dios que hace temblar las naciones yo tengo un dios aleluya que me puede librar de cualquier tentación me puede librar de cualquier demonio de cualquier situación escúcheme usted como iglesia yo como iglesia somos la iglesia de jesucristo aunque usted pueda ver tsunami terremotos inundaciones tornados aunque usted pueda ver pestes hambres rumores de guerra escúcheme dios nos va a librar aleluya de todo lo que está aconteciendo hoy en estos últimos tiempos vea lo que dice el 17 le dice sadrack mesak y abenego respondieron al rey oiga naboconosor diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto es aquí que nuestro dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano rey nos librará vea aleluya dice el 19 entonces el rey se llenó de ira y se oiga y se mudó el aspecto de su rostro contra sadrack mesak y abenego y ordenó que el horno oiga se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército oiga que atasen a sadrack mesak y abenego para echarlos en el horno de fuego ardiendo entonces estos varones fueron atados con sus manos sus cabezas oiga sus turbantes sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo y como la oiga y como la orden del rey era bendito sea el señor preeminente y lo habían calentado mucho la llama del fuego oiga mató aquellos que habían alzado a sadrack a mesak y abenego y estos tres varones sadrack mesak y abenego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo escuchen el 24 daniel 3 24 entonces el rey se se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo no echaron tres varones atados dentro del fuego ellos respondieron al rey es verdad o rey el dijo es aquí que yo veo cuatro varones sueltos aleluya que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el espectro del cuarto es semejante al hijo al hijo de los dioses oiga hermano aleluya entonces el rey Nabogonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo sadrack mesak y abenego siervo del dios altísimo salí venía entonces sadrack mesak y abenego de en medio del fuego oh espíritu santo de dios oh dios mío glorifica a dios oh mi alma te bendice jesús levante tus manos iglesias levante tus manos levanta tus manos ahí porque dios nos va a hablar en esta hora dios nos va a hablar escúcheme esto estos tres varones tenían su confianza en el señor no les importó dar la vida por jesucristo por el evangelio oiga y lo más precioso y lindo es que dice sadrack mesak y abenego le dice oiga no vamos a postrarnos sobre tus dioses le dice porque tenemos un dios que nos puede librar de tus manos oh rey iglesia usted que me está viendo y escuchando este es un ejemplo y es una aplicación para nuestras vidas hoy en estos tiempos finales en que estamos oiga esto mucha gente mucha gente muchos cristianos se quieren congraciar con el mundo que dice la palabra de dios que dice la biblia dice el que ama al mundo se constituye enemigo de dios porque que vemos tantas personas desviándose cayendo en pecado sabe por qué porque se están congraciando con el mundo se están congraciando con los reyes de la tierra se están congraciando con la gente del mundo oiga escúcheme esto escúcheme esto iglesia tú que me estás viendo y escuchando estos hombres sadrack escúcheme se negaron hasta la muerte oiga esto que dice la palabra de dios dice todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos oiga y la vanagloria de la vida no proviene escuche de dios sino del mundo el que ama al mundo dice se constituye enemigo de dios entonces usted dicho usted que me está viendo y escuchando tenemos que darle la espalda al mundo cuánta gente son idólatra son idólatra vea lo que le dice vea lo que le dice bendito sea el señor el señor a jeremías vea lo que le dice el señor a jeremías le dice que se conviertan a ti le dice pero tú a ellos no hoy en estos tiempos en que estamos viviendo muchos cristianos se están convirtiendo al mundo pero la gente del mundo no se están convirtiendo a ello ahora yo quiero hacer una pregunta que testimonio estamos dando hoy en estos últimos tiempos donde están estos hombres sadrack mesad y abenego hoy en estos últimos tiempos donde están esos hombres esas mujeres que le dicen no al diablo aleluya que le dicen no a las tentaciones del mundo que le dicen no al pecado escuche mi iglesia tú que me estás viendo y escuchando hemos venido hablando en apocalipsis capítulo 3 versículo 10 dice vendrá una prueba oiga este mensaje es una preparación para todo aquello que se aproxima este es un mensaje que nosotros como estos hombres aleluya como sadrack mesad y abenego vendrá la persecución aunque usted no le guste aunque usted no diga amén pero la hora vendrá dice la biblia que esa prueba vendrá vendrá en el mundo entero entonces cuando a usted y a mí nos digan salvador niega a jesús que me digan salvador no predique más de jesucristo no predique de los juicios de dios no predique de santidad no predique del arrepentimiento que me digan a mí y te vamos a llevar a la cárcel sabe cuál es mi respuesta iglesia sabe cuál es mi respuesta pero para decir eso hay que estar lleno del poder del espíritu santo y decir aleluya como sadrack mesad y abenego el dios que le sirvo el dios que le alabo él me va a librar de la hora y de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero iglesia prepárate prepárate porque la hora y de la prueba va a venir va a venir es ahí donde dios nos va a probar aleluya el señor probó a estos tres varones y estos tres varones aleluya fueron echados al horno de fuego escúcheme siete veces más caliente de lo acostumbrado dice la biblia estos hombres se negaron se negaron postrarse a este rey estos hombres aleluya padre se negaron se negaron a postrarse ante esa imagen ante ese ídolo del diablo ahora vea como está el mundo vea iglesia como está la iglesia católica con todo respeto se lo digo la iglesia católica es idólatra sabe que hacen los presidentes sabe que hacen los presidentes se van donde está el papa en roma y sabe que hacen se postran ante ese hombre pecador porque el papa el papa el que gobierna la iglesia católica necesita arrepentirse y si no se arrepiente se lo va a llevar el diablo esas son las palabras de jesucristo sabe que hacen los reyes de la tierra los presidentes se van y le besan el anillo sabe que dice el papa que él es infalible que él no comete pecado él es perfecto pero que dice la biblia perfecto solo mi jesucristo el hijo de dios el santo de israel alaba a dios iglesia alaba a dios bendiga el señor glorifica el señor en esta hora sabe 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 usted que están haciendo hoy a muchos evangélicos locos sabe que están haciendo hoy en estos tiempos finales sabe que sabe algunos pastores muchos pastores sabe que están haciendo se van para roma se van para donde está el vaticano el papa sabe que hacen se van y se postran le vas le besen el oiga hasta los pastores han visitado han visitado a roma oiga y se han postrado iglesia hasta donde ha llegado la iglesia la que se dice ser hija de dios la que tiene la verdad pero estos tres varones escúcheme sadrach mesach y abecnego se negaron vea lo que dice daniel capítulo 3 versículo 17 dice he aquí que nuestro dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará oh espíritu santo de dios padre oh dios mío iglesia de jesucristo pongamos la mirada en aquel pongamos la mirada en aquel aunque el diablo te venga con astucias con mentira con engaño con falsedades sabe cuál es tu respuesta que tienes que decirle yo tengo un dios que me va a librar yo tengo un dios que me va a librar y sabe que cuando la hora y de la prueba llegará porque la iglesia va a ser probada aunque usted no le guste porque mucha gente quieren ir al cielo sin pagar un precio y yo aquí estoy dispuesto estoy dispuesto a como estos hombres aleluya aunque me digan salvador no prediques más no anuncias más el evangelio y que me digan te vamos a llevar a la cárcel que digo yo llévenme adentro de la cárcel voy a predicar iglesia en el nombre de jesús lo digo escúcheme con firmeza y con autoridad en la cárcel voy a predicar la palabra mientras que yo esté vivo mientras que yo esté respirando nunca voy a negar a mi jesucristo ¿sabe qué dice la biblia? dice hay de aquel escúcheme dice la biblia el que me el que me niega dice en esta generación en este siglo venidero dice yo le voy a negar allá adelante de los ángeles adelante de mi padre dice pero el que me confiesa dice el señor yo voy a confesar su nombre allá allá donde está mi padre en los cielos yo te pregunto porque sabe sabe por qué iglesia sabe por qué traigo este mensaje porque hoy en estos tiempos mucha gente tienen vergüenza de predicar el evangelio tal vez están trabajando en una empresa oiga ni los patrones se dan cuenta que son cristianos tienen vergüenza oiga tienen vergüenza del evangelio pero dice el apóstol el evangelio es poder de dios el evangelio es poder de dios y para salvación de la salma perdida alaba a dios iglesia alaba 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 glorifica al señor levante tus manos ahí recobre fuerza levante tus manos levante tus manos y dile señor gracias te alabo señor te bendigo te adoro te exalto te necesito escúcheme estos hombres se negaron hasta la muerte estos hombres Sadrach Mesach y Abednego se negaron y le dijeron al rey Nabucodonosor le dijeron no vamos a adorar a tus dioses y dice la biblia que el rey se asustó porque dice que veían personajes porque estos estos reyes paganos estaban acostumbrados a decirles dioses a las estatuas a las imágenes pero en el horno de fuego se paseaba el señor en el horno de fuego se paseaba los ángeles aleluya oiga librando a Sadrach y a Abednego aleluya mis hermanos preciosos bendito sea el señor Sadrach Mesach y Abednego y sabe que dice la biblia que Sadrach Mesach y Abednego bendito sea el señor oiga no se les quemó ni el cabello oiga bien que es lo que yo quiero darles a entender en esta hora que Dios tiene cuidado de ti y de mi el señor tiene cuidado de sus hijos de su remanente pero que pide Dios en estos tiempos hay que ser fiel hay que ser fiel hay que ser fiel iglesia hay que ser fiel póngame atención esto hay que negarnos hay que negarnos hay que negarnos hay que negarnos hoy en estos tiempos finales siempre lo estoy hablando y lo sigo diciendo si usted quiere ir al cielo nieguese a sí mismo dice la biblia tome su cruz y sígueme cómo es posible que mucha gente quieren ir al cielo pero no quieren negarse vea estos hombres Sadrach Mesach y Yabenego se negaron iglesia negémonos por favor la palabra de Dios es un ejemplo para nosotros estos hombres no les importó dar la vida no les importó morir por Jesucristo por el Hijo de Dios pero hoy que está pasando con la iglesia actual la iglesia actual que está pasando con los hijos de Dios se están congraciando con el mundo se están abrazando con la gente del mundo pero no para predicar la palabra estos hombres eran ejemplo para esos reyes paganos en ese tiempo en la era de Daniel preciosos hermanos iglesia de Jesucristo es tiempo de tomar la palabra en nuestra boca es tiempo de tomar el evangelio y tener un compromiso con Dios déjeme decirle yo me pregunto en esta hora cuando esa prueba vendrá en el mundo entero cuando usted le digan te vamos a llevar a la cárcel que respondería a usted que respondería a usted pues yo ya le di mi respuesta pero sabe sabe iglesia usted que me está viendo y escuchando para hacer eso hay que estar lleno del poder del Espíritu Santo por eso hay que estar orando clamando que dice el Señor orad y velad dice para escapar de aquel día que se acerca terrible claro que dice la Biblia que vamos a hacer dice encarcelado por causa del testimonio de Jesucristo entonces estos hombres Sadrach Mesach y Abednego fueron echados al horno ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? por no hacerle caso al rey por no postrarse hasta ante esas imágenes y sabe que está haciendo ahora muchos cristianos cristianos católicos mormones la mayoría son idólatras muchos son idólatras al dinero idólatras al mundo eso es lo que está pasando eso es lo que está pasando hoy en estos tiempos en que estamos ¿dónde están esos hombres valientes? ¿dónde están esos hombres que se están negando? dice el Señor todo aquel que quiera venir en pos de mí ¿qué dice? niegue a sí mismo dice el Señor oh Espíritu Santo oh Dios mío Señor haz entender a tu pueblo haz entender a tu pueblo Señor que para ser un hijo de Dios no es de palabras sino de hechos todo aquel que quiera venir en pos de mí dice el Señor niegue a sí mismo tome su cruz y sígueme ¿sabe usted qué quiere decir esas palabras? tome su cruz y sígueme ¿sabe qué quiere decir? en el tiempo de Jesús estaba gobernando el imperio romano a como hoy lo está haciendo cuando Jesús vino en el presente hace dos mil años atrás todo aquel que no hablaba conforme a las palabras de ese imperio que estaba reinando ¿sabe qué hacían? lo llevaban lo crucificaban y lo torturaban y le daban muerte perpetua eso es lo que hacían en ese tiempo entonces a Jesús al Hijo de Dios vea lo que le pasó a Jesucristo por dar la vida por usted y por mí Jesús le decía a ese imperio a los fariseos a los escribas y a los saduceos yo soy yo soy el Hijo de Dios el que por mi entrada va a ser salvo Jesús decía yo soy la vida yo soy la resurrección yo soy el Hijo de Dios ¿sabe qué decían los escribas y los fariseos? le decía tú eres tú sacas demonio por el diablo por el bersebú le decía tú eres un blasfemo y dice la palabra de Dios que a Jesús lo querían matar la gente le crujía los dientes ¿sabe por qué hizo eso el Señor Jesucristo? por usted y por mí Jesús se negó al mundo le dio la espalda al mundo entonces Sadrach Mesach y Abednego le dieron la espalda al rey Nadavoconosor a este rey pagano que después el Señor después el Señor lo hizo que comiera pasto como un buey dice la Biblia lo humilló y este hombre este rey Nadavoconosor tuvo un sueño de este personaje del anticristo vea usted usted puede leer el libro de Daniel usted puede seguir leyendo lo que este hombre le pasó más adelante porque de Dios nadie se burla Dios no pierde una batalla entienda iglesia tú que me estás viendo y escuchando Dios no pierde una batalla él siempre gana siempre gana siempre sigue ganando él siempre derrota al diablo y a los demonios entonces el Señor Jesucristo fue crucificado murió ¿por qué? porque él no se asociaba con el mundo con las palabras de la gente del mundo Jesús fue diferente Jesús marcó la diferencia Jesús fue un hombre que marcó la diferencia entre las multitudes entre la gente él era diferente que toda la gente en esa época ahora yo te pregunto ¿estamos marcando la diferencia? ¿estamos marcando la diferencia en estos últimos tiempos aleluya que dice la Biblia en Apocalipsis? vea Apocalipsis capítulo 17 oh santo espíritu de Dios Dios es grande iglesia glorifica al Señor glorifica al Señor Apocalipsis vamos a ver 17 14 oiga Apocalipsis 17 14 dice así pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados escuche uno elegidos y fieles tres grupos estarán con el Señor tres grupos estarán con el Señor oiga llamados uno llamado al arrepentimiento dos elegidos para una salvación fieles hasta la muerte fieles hasta la muerte así como Cedrag Cedrag Mesac y Abednego Aleluya mi alma bendice el Señor para siempre aquí está la palabra de Dios iglesia aquí está la palabra de Dios ¿cuáles son las palabras de Jesucristo para ti y para mí? manténgate fiel manténgate fiel hasta la muerte aunque nos lleven a las cárceles eso vendrá ¿sabe por qué? porque las leyes corruptas que estamos viendo hoy en estos tiempos vendrán en todos los países del mundo entero y van a prohibir predicar la palabra pero nosotros no vamos a callar no vamos a callar le vamos a decir a este mundo que sin Cristo no somos nada sin Cristo estamos perdidos en el nombre de Jesús iglesia niégate neguémonos ya los hombres de la Biblia hicieron todo y están con el Señor ahora nosotros ¿cómo estamos nosotros? ¿qué estamos dando para el Señor? mucha gente ¿cómo es posible que mucha gente que dicen ser hijos de Dios se molesta cuando hablamos esta palabra se molestan cuando reprendemos el pecado se molestan esos no son hijos de Dios ya seamos serios en el mundo entero donde me están escuchando seamos serios no seamos niños seamos niños sin malicia dice el apóstol Pablo Padre ten misericordia Señor en el nombre de Jesús ¿dónde estás tú iglesia? ¿dónde estás parado? he predicado la palabra en esta hora he anunciado el evangelio así como estos hombres se negaron así tú y yo tenemos que negarnos a todas las corrientes paganas mundanas de esta vida sigamos a Jesús sigamos a Jesús porque él es el autor de la vida mucha gente hoy en estos tiempos no se están negando si es Jesús lo dice el que quiera venir en pos de mí dice nieguese a sí mismo tome su cruz y sígueme será que tú estás dispuesto ir a la cárcel o yo vea mis hermanos yo no voy a negar a Cristo no lo negaré estoy en cuya presencia aunque me lleven a la cárcel no me importa pero sé que mi salvación va a estar segura dice el señor el que me niegue dice oiga el que me niegue en esta generación hay una advertencia el que me niegue en esta generación perversa y adultera dice el señor yo le voy a negar allá adelante de los ángeles vea iglesia que feo y que horrible sería que llegue yo al cielo y que me diga el señor salvador huete fuera de aquí tú me negaste que triste para mí sería eso pero que dice el señor el que me confiese adelante de los hombres yo voy a confesar su nombre aleluya ahí estás tu iglesia tu nombre está ahí tu nombre tus hijos tu familia pelea la bendición en el nombre de Jesús y verás que el señor pelea por nosotros Dios Dios te bendiga mucho iglesia oro en esta hora para que Dios nos ayude para que el señor nos dé fuerza para enfrentar toda circunstancia todo lo que estamos viendo hoy en estos últimos tiempos porque dice la biblia que el diablo ha descendido con gran ira el diablo sobre los moradores de la tierra padre te doy las gracias la honra a ti porque he predicado tu palabra muchas gracias Dios mío porque tú has puesto tu palabra en mi boca yo te pido por este pueblo por este remanente que nos está escuchando y viendo te pedimos señor en el nombre de Jesús que nos ayudes que nos capacite y que nos des entendimiento para amarte y respetarte hasta la muerte señor gracias por tu pueblo si usted quiere reconciliar oígame bien si usted quiere reconciliar escríbame aquí está mi número de teléfono abajito aquí en la descripción del vídeo búsquelo contácteme y con mucho gusto yo voy a orar por usted estaré orando por su vida estaré orando y clamando para que dios nos ayude a soportar lo que estamos viendo que dice jesús el que persevere hasta el fin este será salvo sabe sabe por qué dijo el señor esas palabras sabe por qué porque se iban a venir tiempos peligrosos tiempos terribles donde mucha gente se iban a desviar de la fe pero vea estos hombres sadrack sadrack y y abednego hermano estos tres hombres estos tres hombres se negaron se negaron hasta la muerte y sabe que hizo dios lo que dice en apocalipsis 3 10 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia dice el señor yo te guardaré yo paciencia dice el señor yo te guardaré yo te guardaré de la hora y de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero pero cuál es la comisión cuál es el mandamiento de dios por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia hay que tener paciencia hay que guardar la palabra no te desespere iglesia la biblia porque el señor te va dar la victoria el señor me va dar la victoria el señor me va dar la victoria a mí por cuanto oiga por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré él nos va a guardar así es él es fiel y el señor cumple lo que dice en el nombre de jesús dios te bendiga dios te bendiga adelante en el señor gracias padre por tu palabra por tus consejos y por tu misericordia por tus consejos y por tu misericordia en el nombre de jesús dios te bendiga pueblo dios te bendiga hermano en cristo salvador huete el que siempre está aquí adelante de ustedes en este canal de tiempos profético cristo viene en el nombre de jesús adelante en el señor fiel hasta la muerte fiel hasta que él venga en el nombre de jesús amén gloria al señor chau 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 chau